En las vueltas y en las claras, a mi lado siempre tú, de una forma sobre loco acá, a mi lado siempre tú. No estás más a convivir conmigo, si dejás más siempre al lado vivo, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. ¡La bonita pareja! ¡Ven a las claras y en las claras! 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 Sientas, mamá, a mi lado seré Al botón, te das la estafa Y a mi cuerpo tu valor Déjame, ya tienes de quererme De abrazarme y no dejarte Mi buen amor, mi gran amor Siempre contigo Más, te das para mí, mamá A mi luz, la pobre, todo lo que tienes de amar Más, tú eres para mí, la cumpleaños Amor, la piedra, el fuego, el sol, la tuya Amor, la piedra, el sol, la tuya Me tienes de amar Más, tú eres para mí, la humilde Más, me guíe contando conmigo Más, me encantará Yo soy una hermosa, chica, que yo siento ¡Ah! 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 ¡Hanimme atrás de la mamá! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 Y a partir de la propia Francia! ¡Va! ¡Va!